Alerta Patriotas. Como DeSantis, está tratando de atraer a votantes mayores lejos de Trump. Amigos, el gobernador de Florida está cortejando a este gran y políticamente influyente grupo señalando sus esfuerzos para reducir los precios de los medicamentos recetados. Pero su estrategia puede no ser entendida por algunos votantes. Siendo un miembro de la generación X de 44 años de edad, el gobernador Juan de Sanders de Florida podría ser un candidato improbable para alejar a los votantes mayores de su partido de Donald J. Trump, un baby boomer de 76 años. Sin embargo, está intentándolo de todos modos. A medida que DeSantis se acerca al lanzamiento oficial de su campaña presidencial para 2024, está buscando ganarse el apoyo temprano de este gran grupo de votantes políticamente influyentes, y lo está haciendo apelando a sus preocupaciones económicas. Se ha centrado especialmente en sus esfuerzos para reducir los costos de los medicamentos recetados en Florida, incluyendo presionar al gobierno federal para obtener permiso para importar medicamentos más baratos de Canadá. Este mes, firmó un proyecto de ley que, según él, reducirá los costos mediante la regulación de los intermediarios de la industria farmacéutica. Pensamos que la atención médica es demasiado cara, dijo DeSantis mientras firmaba el proyecto de ley en el condado de Palm Beach. Los medicamentos recetados son demasiado caros. En nuestro sistema de atención médica, continuó, hay mucha burocracia, trámites innecesarios. Y hay personas que se benefician de este sistema sin realmente aportar valor al mismo. Mientras viaja por el país apareciendo en eventos de recaudación de fondos republicanos, el gobernador ha agregado una línea sobre la nueva ley a su discurso de campaña. Los intentos de resaltar los costos de los medicamentos se dan en un momento en que Trump, quien sería el principal rival republicano de DeSantis, lo ha criticado por haber apoyado planes para reestructurar el seguro social y Medicare, programas que son sagrados para muchos estadounidenses mayores. Trump mismo ha expresado sentimientos similares en el pasado. Según el Centro de Investigación Pew, más del 60% de los votantes republicanos y simpatizantes republicanos tienen más de 50 años. Los votantes mayores también impulsaron la abrumadora victoria de DeSantis en las elecciones del año pasado. Según las encuestas de salida, ganó el 60% de los votos de los mayores de 65 años. El tema de los medicamentos recetados, cuyos precios han aumentado considerablemente en los últimos años, refleja una de las ventajas de DeSantis en las elecciones primarias, la capacidad de promover una larga lista de leyes que ha firmado este año. Sin embargo, hablar sobre los costos de los medicamentos también ilustra los posibles desafíos de comunicación a los que DeSantis podría enfrentarse como candidato. El gobernador, quien se considera a sí mismo un experto en políticas, a veces ha tenido dificultades al intentar que el tema sea comprensible para los votantes. Y tú dime qué opinas. Que viva Trump presidente 2024.